Hola chicos, estamos aquí en The Hunters, Carlos de Wilde ¡Pimba! ¡Sorpresa! Uy, se me ve muy oscuro, espérate, ahora sí Y nada, seguimos en Cuatro Colinas Y he dejado aquí un ratico la pantalla Para que veáis las armas y todo lo que llevo Vale, vamos a ver las misiones secundarias Chicos, vamos a ver las misiones secundarias Y... ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Ficha de misión, tenemos pues Un montón, ¿vale? Se nota que he jugado poquito Caza un ibici a una distancia de 400 metros Easy Easy Ah, la última ubicación conocida por Baden Esta es, creo que la misión que... Creo que la última De esta cadena de misiones Creo que te daba Un lobo de pelazo especial Y creo que con probabilidad de diamante Creo que es esta Dice, espera por la noche y caza al lobo negro Mencionado en las notas de Baden Podemos dejarla para más tarde, ya que hemos gastado dinero en descansar Caza un ibice de gredos de oro Y dice calor ¿Cómo que dice calor? ¿Me obligas a disecar, cabrón? ¿Y si no quiero? Caza cinco lobos en la región de Colina Santa Ah, sí, tiene que ser fácil Tú, mira, tengo un mapa Esta parte está pelada, nene Una vez que cazamos por arriba El sur está peladico, peladico Y bien nuevo O sea, que no me sé bien los horarios de... De los lobos De todas formas, los lobos me acaban encontrando ellos a mí No, yo a ellos, así que... Sitio muy malo para los lobos Porque si me atacan... No lo voy a ver venir mucho Que digamos ¿Verdad? Voy a tener que ir aquí a tiro Me aseguro que la flecha que tengamos es la verde Equipada Sí Uy Oye, esperes, ¿a dónde te conducirán? Pero ahora mismo no me interesa lo que me digas Bueno, sí Ahí delante Me habrá marcado las huellas del lobo Supongo y espero Las dos llamadas han sido de apareamiento Entonces no sé si de verdad A lo mejor están descansando, ¿sabes? Me interesa verlos descansando Así tengo hábitat Y estas huellas, pues... Nos indica el lobo Ah, que van al norte, tú El lobo, pero el lobo... Ya está, ¿eh? Lobo solitario, loco Lobo solitario Bueno, bueno, bueno Claro Ha hecho llamadas de apareamiento Pero el pavo está viajando Ah, es una región grande Solo espero que no se salgan De esta región, tío Si no, no cuentan para la misión ¿Vale? La putada que yo no sé dónde estarán ahora Hostia, tú, ¿qué hay? Mira, mira Ahí estaban, vale Así me voy a llevar una aunque sea Huyendo y vienen para acá, ¿eh? Eso no me mola mucho, tío Me da igual cuál matar primero Vamos a ir a por todos Uy, se ha dado la vuelta, ya no Vale, vale, ahora sí Ahora estoy más tranquilo Una vez que los veo Ya sé para dónde han caminado Ya me quedo tranquilo, tío Nada Lo bueno Es que van hacia abajo Ahora cuando yo llegue aquí Los voy a ver a todos Posiblemente, ¿eh? Que hay mucho árbol Mira, ahí tengo a uno Pero después de correr El pulso va a ser una mierda Ne, 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 ne Que haga así Con la piedra No hay que dispararle a ese Ahora sí, vale Este se va a caer Vale Aquí he ido en esa dirección Más o menos Ahí están los demás, ¿vale? A ver si mientras sigan dentro De esta zona Me da igual lo que corran, ¿vale? Otro que va a caer ¿Vale? Mira, tío Oye, este bug Ya tenemos el personaje No está corriendo Está flotando ¿Veis? Que no hace la animación De correr ni hace ruido Madre mía Qué asco cuando hace Eso me da mucho asco, tío Y quedaban otros dos O así Nos va a faltar uno Un platín Que le hemos tocado Un pulmón ¿Vale? Pelaje normal y corriente ¿Han prohibido la caja del lobo? ¿O es mentira? Aquí en España Ahí tenemos otros cerquita también Putos arbustos Para decirle que están a casa 8 Para que... ¡Ey! Tú estás a tiro ¡Hala, chaval! No me toca un pulmón solo, tío Uy, mira que apunta corazón, ¿eh? ¿Acaso he hecho? Es y caía de golpe Pero no No lo he conseguido, ¿no? Me da pena Vale, 3 de 5 de momento 3 de 5 Ha corrido hacia arriba Ahora ha muerto por aquí, quizá Es malo hacer esto, ¿eh? Mejor ir donde has disparado ¿Vale? Y seguir la sangre Pero es que si te fijas donde mueres Mejor Porque te ahorras tiempo Pero si no te fijas Mira, hasta aquí Me pasa muchas veces Que me pienso que he ido Para una dirección En verdad no Y... Se me pierde, tío Un oro Vale A ver, ya tenemos 3 de 5, ¿verdad? Míralo, 3 de 5 Y tenemos todavía estas huellas Activas Que son las del que queda Teníamos un 7 Un rango 7 Tendría que estar permitido Encazar al lobo Siempre y cuando Estén en tu territorio Si tú tienes tu oveja O tus cabras O lo que sea Está el lobo ahí Que se la va a matar Para comérsela Pues tú puedes matarlo Porque te estás jodiendo Pero prohibirlo Así del tirón Sin ningún tipo De excepción Me parece una ruina Pero bueno Es mi opinión Yo no entiendo Ni de ganadería Ni de caza Así en plan real Ni nada Bueno, bueno Este lobito se resiste El lobito Ahora va a cuesta arriba Cuesta arriba Pues lo único que vemos Es pues Nada Nada más que el césped Y los árboles Tío, no vemos nada más Vale Me quedo tranquilo Porque al ir al sur Nos estaban metiendo más En la zona Uy, dos machos ahora Tú, ¿qué pasa, nene? Es como que El lobo va juntándose Con más lobos Y así va, ¿no? Ahí está Vale Hemos tocado un pulmoncillo Nene, ya tiro fino, fino Finísimo Y el Eker Suena que te cagas, tío El Eker Me ha dado por usarlo Ahora en cuatro colinas Al otro lo voy a matar De cualquier manera Todo por acabar la misión Tirar Mira, ahora así de lado ¡Uuuu! Correna que yo tan rápido Le hemos tocado Todo tocable casi Vale, nene Pues nada El otro se va corriendo Falta... Pues nada Vamos a seguirlo, tío Vamos a seguirlo Uff, muflones Tío, también aquí Madre mía Locura Yo ir corriendo, ¿eh? ¿Qué? ¿Os gusta mi camiseta o qué? Cambiando de tema Radicalmente En verdad, ¿no? En verdad es del juego también Tengo ganas de estudiar Pero mi bici es mucho, guzli Eso ha sonado cachondo Eso me prende No me interesas ¡Oh! ¡Vamos! Coge aire, coge aire Dios ¿Has visto cómo coge aire? En plan... Parecía un globo Deshinchándose, tío Al pozo Vale, ya tenemos cinco, tío Cinco de cinco ¡Wow! Ha caído todo rápido Doble pulmón, seguro Los dos pulmones ¡Oh, Dios mío! Misión cumplida Plata Doble pulmón, tío Se ha desbloqueado esta, creo, ¿no? Porque estas ya estaban antes Entonces, aquí dice Caza, muflón Un jabalí O un ciervo Cualquiera de los tres Recoge la invitación Y asiste a la celebración A lo mejor es esta Es que no sé cuál es la misión Entonces, a lo mejor la hacemos sin querer Me da igual Vale, ¿en qué parte Te pide cazar eso? Un flonjabalí o ciervo Nene, pues aquí, chaval Así que Ahí hay de las tres Que te pide Vale, nene 189 metros Venga Dios, nene ¡Uh, uh! Qué río cuando cae a plomo, ¿eh, nene? Así, de golpe A fuego Aquí hay muflones de hembras Nada más, ¿eh? En esta zona no he visto machos de muflón Creo Nomás que hay hembras Vamos a registrar hábitat Aunque ya lo tendré Este sitio es la cara No te engañas, tío Si quieres cazar a loco Debo lo que sea Vete aquí Muflón Corzo Jabalí Ciervo Liebre Lobo Da igual Hablando de lobo Vale Ahora tengo que recoger una invitación Algo así Ah, mira aquí Ah, está en la casa Vale, nene Vamos a coger una invitación Visión completa Vale, ahora que nos pide Pero ya ha terminado Esa en concreto No, no Instala una estación De control de aguas Recoge una muestra de heces Mmm, caca Tema para adelante, vale Es que no sé por qué Me tiene que marcar el otro lado Tío Ahora, vale Ahora, vale Ponlo ¿Ahora qué? Recojo una muestra De heces Pues de aquí también, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿Dónde recojo la muestra de mierda? Con perdón De mierda Míralo Encima logro desbloqueado Vale, eso es que hemos terminado La cadena de misiones De esta pava Vale Muy bien ¿Y entonces se queda Lo de la misión ahí para siempre? Mmm Las cosas de misiones Suelen desaparecer En verdad Pero es que Tiene el ciervo muerto ahí Los barriles aquí Qué ato feo eso, tío Cazar libre de diamantes Eso es muy aleatorio Vale, eso se hará solo Cazar un ibice A una distancia de 400 metros Eh ¿Da igual la zona? Creo que da igual la zona, eh 400 metros Se podría hacer desde aquí Bueno, espérate 400 metros, tío A 430 metros Ya no se ve Vale, bueno Pero es que yo no sé Si te tienes que acercar primero Ah, mira, ves 300 y pico, eh Gente Pues me alejo más Subiendo hacia arriba Y ya está Dice cualquier ibice, ¿no? Da igual que sea macho Hembra, da igual Vaya grupito de machos Hay ahí, eh Qué mal rollo, tú No sé Me desaparecen antes de tiempo Los animales, tío No sé Son 300 y poco Ese está justo de lado Me lo voy a jugar con ese ¿Vale? Y encima Se está nublando el tiempo Ha caído de una, tacho A ver No sé si van a ser 400 metros Voy a dispararle a otro Por si acaso A esta distancia Mira, no se van a enterar Los demás, tío Eh, pone atento Pero vamos Que calmado ya Mientras voy a poner el render Para este mapa, tío Para este mapa Sí que Sí que mola Porque estaremos viendo Todo lo de allí Bueno Todo lo de aquí A más de 600 No sé si se ven Lo voy a recoger Porque yo creo que Han sido 400 metros, gente Ah, te imaginas 399 con 99 A ver si me lleva Alguna sorpresa esta tarde O algún ibice, coño Que ya está bien Lo voy a caer, ¿vale? Ha caído No me ha visto caer, de hecho No voy a decir ese nombre, tío Pero hace por seguirme 408 con 77 Este Nice Vale, vale Misión cumplida Vamos a recoger al otro Chaval Cuando me atacan Pues nada Me tocará hacerla sin querer Otra vez Ah, está muy bien el tiro Ah, cazar un lobo A 30 metros o menos Con arco Vale, chicos Pues nada, llegó el momento Vamos a hacer La misión en la que nos dan Un lobo diamante En teoría Desvelaje especial Nos dice Llega la última ubicación Con ciudad de Baden Lee la nota de Baden Espera por la noche Y caza al lobo negro Mencionado en la nota de Baden ¿Vale? Nada, vamos a hacer eso Y cuando Lleguemos a lo último Hace un poquesada de noche ¿Vale? Parece misión principal, eh Si bien, claro Luego tendré que Al mismo sitio Pero de noche Tendría que Haber puesto de noche Directamente, ¿no? Pero bueno, da igual Este es cazar lo perfecto, ¿no? Déjame leerlo Bueno, en vez de lo voy a leer Un poco por encima Una sombra Una sombra ¿Qué? Sangre rica, rica ¿Eh? Sangre exquisita Vale Pues Tengo que volver aquí De noche, ¿no? Vale Vamos a cazar al wolf ¿Al wolf? Como dice la tía Sombra wolf Sombra wolf ¿Esto es por aquí? No me hará miedo, ¿no? Ni susto, ni nada de eso Me da un poco de respeto, eh Esta misión, tío Vale Ahora vamos para allá Para que no le dé aire Ah, el lobo me va a ver Sí o sí Estará programado Para que aparezca Y me ataque automático Supongo y espero ¿Dónde está? Ay, mi puta madre ¡Hola, chobol! Eh, la foto vale la pena ¿Wolf? ¿Wolf? Baden siempre muere, tío ¿Cuántas vidas tendrá ese hombre? Leave the arrangements to me I'll have my assistant find his next of kin Ya ve Dios Espado lobo, tío Tendría que haber, de verdad Uy, dos ojos azules y todo, tío Tendría que haber una probabilidad Aunque fuese mínima De que te apareciese un lobo así, tío Estilo Great One Pero de lobo ¿Sabes? En plan así, tío Qué guapada de lobo, tío Está que flipas, eh He hecho una buena foto, creo He hecho una buena foto Punto de sesión, mil Mola, tío Y encima he hecho la misión de casarlo con el arco a menos de 30 metros Sé que soy una puta máquina, tío Si es que joder Dos por uno Pues nada, gente La verdad que Acho Acojona, eh, tío Te sale el arbusto este, tío Tú guapo Hace El animal no está Pero cuando te acercas Está pensado para que Pum Aparezca aquí Escondido Y te sale el arbusto, tío Qué guapa, tío Si lo llego a saber Le hago fotos, ¿sabes? En plan saliendo del arbusto Pero Claro, es que te asusta Entonces no piensas en hacerle fotos Los diamantes de misiones no aparecen en el gesto de captura ¿No? Pero no aparece aquí En plan En el códex Últimas piezas Hola, qué mierda Qué mierda Mala mierda Hemos sido engañados, chaval Bueno, no pasa nada Vámonos de aquí